Hey, buenas a todos, aquí WilliRex comentando el siguiente episodio de Minecraft, vamos allá, a la aventura, después de hacerle la 3.14 en el episodio anterior a las arañas, vamos allá, perdonad, pero no os había puesto el link de descarga abajo, sinceramente no sé cómo se llama el mapa, pero bueno, lo buscaré, os pondré el nombre para que lo busquéis en el foro de Minecraft, en minecraftforum.net, lo busquéis ahí, es el foro inglés, el foro oficial, y nada, no, 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 No me lo creo, o sea, ¿no os había matado? Tranquilo, no pasa nada Pulgar arriba, si no te inspira confianza a esta cueva ¿Se usa agua? ¿Hay hielo? Voy a aprovechar a picar esto Madre mía No sé si, ahora sí que es un gustazo poder subir vídeos, más o menos, bueno, cuando que quiera, ya tengo más o menos el internet, no me llega a ir fino del todo el internet, pero bueno, me va bastante bien La verdad es que, bueno, estoy pensando en incluir, no sé si subirlo en este canal o en el principal, algo de Skyrim, el Elder Scrolls nuevo No os perjudicaría para nada, es decir, si sabéis que subo cada Dos días más o menos Minecraft, cuando que empieza a estar en plan bien de nuevo Eh, Minecraft, eh, lo subo cada dos días Y Skyrim lo subiría en plan alternando, o sea Que bueno, mejor que no tener nada, tener Skyrim, ¿no? Que siempre es un juego nuevo y lo tenéis tanto para los jugadores de PC, como los jugadores de... De consola Vale Pero bueno, es algo que estoy pensando todavía En cualquier caso ya sabéis que, bueno, no os va a perjudicar en nada Vale Voy a tirar por aquí, a ver si... Esto es agua Una araña La escucho La escucho Es una araña Manifiéstate araña Es un mapa demasiado grande No, vamos A ver, puedo hacer varias cosas La primera, picar este metal Que me vais a decir, oye, guruita, has pasado metal Vale, me parece bien La siguiente Me ha parecido ver antes metal en alguno del otro lado Creo que ha sido aquí Sí Mira, allá abajo hay carbón No sé sinceramente hacia dónde ir Bien, aquí no hay más sitio para pasar Eso me gusta Que no haya bifurcaciones ni nada por el estilo Podría hacer algo En cuanto que... A ver, ¿tengo pala? Sí Me estoy escuchando por ahí una araña Que no me inspira para nada Confianza Esto sí está aquí Es obviamente para quitarse Venga Ahí tiene que haber algo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Ostras, tío ¿Pero y eso? Ostras, no me lo creo ¿Habéis visto lo que ha pasado ahí? Bueno, aparte de que tengo sangre ¿Habéis visto en serio lo que ha pasado ahí? Madre mía No, es que no me lo creo todavía ¿Qué narices ha explotado aquí? Madre, buena Me ha petado todo ¿Qué cosas? Si lo que no me pasa a mí O sea, ha suena como una explosión Pero una explosión Que no ha sonado ni creeper ni nada Bueno, sin embargo aquí hay Ah, no, dinamita ya la tenía yo No tengo ni idea Pero bueno, ya sabemos Que lo que no me pasa a mí No le puede pasar a nadie Así que De pronto he muerto Porque he explotado la arcilla O la grava O lo que fuese Fuera eso Madre mía Si es que Si es que Alucino, eh Vale Tendré cuidado con la grava De ahora en adelante Es un rival duro la grava Bueno, para rival duro Esta roca Porque vamos Madre mía Que miedo Pues nada Yo le sigo dando vueltas a la cabeza Vosotros los incondicionales Del Minecraft Seguramente Que tenéis alguna solución El creeper silencioso Pues No sé Ni idea Debe ser como cuando te tiras un pedo Que puede ser en plan silencioso O que haga ruido Y este creeper ha sido silencioso Ya sabemos que los silenciosos huelen más Pues este creeper Tal cual La teoría y la relación Entre los pedos y los creepers Vale, lo siento Se me va la olla Voy a ver Voy a ver que hay aquí Madre mía Si es que no me lo creo No sabiendo que aún es de noche Voy a aprovechar De estar aquí Y me voy a dirigir Hacia Hacia el horno A ver Voy a picar Aunque suene una araña por ahí Vale Vale, ¿esto qué es? El creeper Venga, venga Sube Y os voy a par Oh, ya ha muerto uno A ver, espérate Eh, eh Ah, que ahora suenan diferente Los creepers Ostras No puede ser Vale, tranquilos Tranquilos chicos Tranquilos Me voy Bueno Desaparece en la niebla La araña Mira, es que paso Paso, paso Paso de ti, bicho Me voy No me van las arañas A ver Suponiendo que los zombies No me hayan seguido Se me coló una vaca aquí Arcilla A ver A ver Se puede poner aquí Efectivamente 16 bloques Oye, muere, bicho Ternera Ternera para todos Bueno Un rival duro Subir por aquí Vale Suponiendo Oh, perfecto Perfecto Tengo huesos Me habéis dicho Tengo que mirar Para saber Cómo se hacen Perdón Pero no sé Cómo se hacen Todavía las Las vallitas Las vallas Para que no me entren Los cerdos Porque ya he leído Los comentarios Y no queréis Bueno No queréis no O sea Sabéis cómo hacer Para que no salgan Los cerdos aquí Bueno No me pisen En el sembrado Tengo Vale No tengo para nada Vale Ya ahí Mira, ya tenemos bosque Un objetivo más El huerto Bueno No sé si se puede tomar Como un objetivo cumplido Pero bueno Ahí anda Y bueno Lo prometido es deuda Lo que no vimos En otro episodio Lo vimos ahora No sé si hacer ya El champiñón Porque ya puedo hacer champiñones Una casa en un champiñón Y también hay que cumplir El siguiente objetivo Que es hacerme una casa De tres pisos Bueno Una casa de tres pisos No sé cómo hacerla La verdad Si hacer Uf Ladrillos Uno Otro 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 Hacer un lado De ladrillos A ver Es una casa para Unifamiliar O sea que no tiene que ser Tampoco demasiado grande Vale De momento Va a ir la cosa Que no sé si utilizarla Para Poner el suelo de madera Pero bueno Está bien Está bien Ver Como esto Va cogiendo forma Vamos a aprovechar Bueno Estoy dejando todo a media Esto es lo que empiezo Pero bueno Voy a aprovechar ahora Para Para romper la madera Y que crezca otra vez Más árboles Y así bueno Tener mucha más madera No tener que estar Porque quiero poner el suelo de madera No quiero estar pensando Oh Ahora madera Madera no tengo Si no tengo Pues bien Con la mano Con la mano Vale vamos para allá El sandía La calabaza Me dijisteis que Se ponía aquí Miraba pepitas De calabaza Vale Las pepitas de calabaza No sé cómo se plantan No sé si plantan Quiero verlo En los comentarios Sé que no se plantan así No se plantan uno aquí Habría que dejar Me dijisteis cuatro alrededor Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver si me dijisteis Que habría que Habría que tener Un hueco de cuatro por cuatro Ni idea Pero bueno Voy a ponerlo aquí En plan aislada A ver si creéis Que va a crecer algo Si no 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 sé Que estoy buscando Ah la asada Vale Bien Perfecto Seguramente La esté cagando Plantándose ahí Pero bueno Eh voy a subir Para acá Voy a ver Cómo va El tema horno Voy a construir Otro horno Porque Será por Será por Piedra Será por Carbón Así que Otro aquí Y no me lo Me lo voy a llevar Hay cosas que no me caben A ver Tengo que tirar cosas Entre ellas Esto Y Que puedo tirar Una arcilla de esta Ahora la voy a coger Vale bien Vamos para arriba A mi casa nueva Vale no puedo subir Vale Sube A ver Para arriba Vale Ahora se me han acabado Los ladrillos Vale si Iba a hacer esto De madera Vamos a poner madera Uno Otro 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 Vale ya está Suficiente Suficiente para que? Suficiente para poner el horno Para poner La mesa de crafteo Vale A baúl Oye me he hecho un poco La casa un poco estrecha Me parece a mi Pero bueno Lo justo Y vamos a guardar dentro Esto Pepitas de calabaza Veneno Setas Bueno setas no Setas me la quedo Anda tengo una pala Trigo Vamos a guardarlo Flint Piedra Bueno Bueno Vamos así Voy a plantar aquí Un arbolito Que nunca No creo que nos vaya a venir mal Otro ahí La sandía Me imagino que funcionará Igual que la calabaza Y si hago así Me saldrán Unas pepitas Voy a quedarme en plan Dos y dos Lo voy a guardar en el baúl Para que me expliquéis Cómo Va el tema Plantar Pepitas y todo eso Aquí debajo Vale esto aquí Esto aquí Vamos a hacernos Vale Sé que se me ha quedado ahí un trozo Pero bueno Madera Vale bien Perfecto 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 Venga Esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vamos a hacernos el hacha La cual ya tenemos Vale Vaya pedazo de árbol no ha crecido De todas formas Eso es una secuilla De esas milenarias Bueno y el día de hoy No ha ido mal Bueno si me ha matado Un creeper silencioso Pero bueno Por el momento Va todo bien Voy a ver si me hago Me ocupo con algo Vale A ver si me tiran los saplings Vaya 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 A ver si me tiran Las saplings estas Las semillas Para plantar más Vaya pedazo de árbol Me ha crecido aquí Bueno y otro objetivo Que es hacerse una casa En un árbol O sea que De momento Una de esas ramas Que sale ahí de la nada Vale Esto ya está El resto caerá solo Vamos a atalar todos Yo creo que nunca había acabado También un episodio De minecraft En plan balance general Pin pan A punto de hacer un huerto Voy a hacer la casa Ahora mismo Voy a ir a por la arcilla Para seguir levantando Un poco para adelante Voy a hacerme Ah eso El champiñón Y a ver como queda esto Bueno Esto no va mal A ver Perfecto Bueno voy a poner más Voy a poner esto aquí Vale bien 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 La cosa va bien A ver Bien Voy a seguir levantando esto Tengo ya 34 de esto De madera Lo justo para hacerme A ver El suelo Ole 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 Como moda Bueno no tenía que poner No había ningún requisito No había ningún requisito de que fuese bonita la casa O sea que De momento como si me la hago de barro Otro ahí Otro A ver a ver Otro Otro más Ah y esto es como el cristal En el momento que lo pones uno Aunque si lo has puesto mal Te aguantas Ya no puedes hacer nada Bueno El tiempo justo me da Ojalá poner aquí Oh Bien Para construir un champiñón Aquí delante de la casa Rápido ¿Qué es lo que queréis? ¿Champiñón o en plan Z de los enanitos? Mirad mirad Como cae esto Madre mía Me estoy hinchando A ver Habrá cadáver Oh Zeta Bueno un poco pegada Pero bueno Está siempre Ahí Tomarse el aperitivo A los pies de la zeta Y la otra Una Dos Tres Para delante Oye Mi gran objetivo Y sueño Sería Dormir encima O sea Hacerme una casa Para allá Para acá Bueno Quien sabe De momento Esto está pegando Vale Bien 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 Va bien La cosa Va bien La cosa Con esto Lo dejamos Chicos 10 20 minutos De vídeo Perfecto Así Bueno Es que hoy Sale todo redondo Bueno Tan redondo Tan redondo Que antes de que me mate el creeper Y me rompa la casa Voy a acabar el vídeo Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Me gusta Favoritos Y cada dos días Minecraft Y si suerte Pues quizás Entre medias Salgo de Skyrim Para que veamos nuevos juegos Y hasta la próxima Adios Por cierto Por cierto Decidme lo de las sandías Ahora si Adios Vale Perfecto Ahora vamos a poner las semillas Que nos han sobrado Eh Que se me ha secado la tierra O que Se me ha secado